¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean pues bienvenidos a un video más en el cual pues se va a tratar de creando formaciones. ¿Por qué no? Digo, o sea, es algo sencillo de hacer dependiendo de cómo analices las cosas. Por ejemplo, si te dice flote bajo entonces tiene que, eh, tiene que, eh, que se me va el aire. Tiene que vincularse con el de flote alto. ¿Por qué? Porque una vez bajando sube y vuelve a atacar. Entonces, yo ya como un círculo vicioso. Pero, creo, bueno, ya me dejó de explicaciones y voy a crear formación. No sé si se me va a hacer esto. Este, por ejemplo, este creo que es de, eh, de Rivo, de, de Rivo. Y crítico, como su principal ataque que hace. Eh, para el seguimiento es combo, retroceso y derivo. Entonces, eh, podría decirse que después del retroceso sería el derivo. Y, eh, o sea, este, abajo, creo. Eh, ¿qué más, qué más? Este, eh, el cron sería, pues, pues, un extra. Esto es lo que tengo ahorita. Veamos los talentos personales. Que eso ya es como que otras habilidades que tiene este main. Como algunos saben, pues, este, se trata de, de puro rayo. O sea, es, dependiendo de cada, como decirlo, de cada elemento es cada personaje. En mi caso, el pilonocorno que es rayo. Eh, aquí es, es, flote bajo. En esta habilidad. En la cual, pues, eh, hace como, como si una, le lanzaran una roca de arriba hacia abajo. Ay, bueno, ya, vaya. Ah, desculpen, que me salió uno. Ajá, este, eh, es como si le lanzaran una roca. Eh, pero así es fuerte. Cae rápido, entonces, esto es lo que hace. Vaya explicaciones científicas. Ajá, este, eh. ¿Qué más para el seguimiento? Para los combos y todo eso. Aquí están, abajo. O sea, estos son ataques. Lo, lo principal que va a hacer este. Estos son kiutsus. Estos, pues, ya, por, por, como, decirlo así, extras. Que hace el jugador. Esto, esto también, eh, que se me, tengo, ah, ya estaba. A ver, uno, dos, no sé. Este, este sería como, eh, como, lo principal que hace un, como decir, un, El principal ninja que hace, primero, eh, en la primera ronda. No sé, ahorita lo van a ver. Pero, es dependiendo. Esto sí lo hace. O sea, o sea, dependiendo de, de qué turno vaya, este, pone un clon nada más. O sea, es, es al inicio. Pues, eh, esto es como para, cada ataque que hace, este, chupa sangre o, o da cierta porción de vida. Y, es efectiva a la hora de que tienes poca vida y el main ataca. Entonces, es como que, te genera vida. Eso es lo que hace. Eh, y ya, esto sería, pues, los espíritus, eh, animal. Ay, que quito esto. Este, espíritu animal. Eh, también, es cada uno. Por ejemplo, este, es retroceso que ayuda a este. No. A esto, ajá. Este, o sea, este creo que va a ser, eh, como si fuese a la velocidad de la luz. Como, este, el, el Kage, del, el Kage, no, no me acuerdo cómo se llama. Ah, que con sus dedos, pues, atraviesa el, al enemigo, o daña al enemigo, pues, así, igual. Nada más que con la espada. Creo, no me acuerdo ahorita. Ah, eh, pues, eso es lo que sería el retroceso. Y ayuda, eh, tiene una cierta probabilidad de que, pues, combine con el animal, este. El, el espíritu animal. Ay, que me vuelva a salir. Que este sergando se controla. Ah, a ver. Eh, listo. Eh, que más, que más. Eh, creo que ya. Ahora pasemos a dar, como una formación. Pero, primero, tenemos que ver. Tiene, tiene que ser algo extra. O sea, puedes elegir cual sea. Y dependiendo de eso, eliges al personaje. Que, que combine o que haga, haga esos tipos de, de combos. Entonces, este, yo, a mi gusto, no sé ustedes, pero, voy a elegir a este. Frote alto, junto con, o sea, puro frote alto, creo. Y, retroceso. Entonces, esto va a ser. A que, este. El enemigo. Eh. ¿Cómo decirlo? El enemigo. Pues, vaya. Ya ni me acuerdo. Ya, ya me dijo el tonterías y de pura charla. Y vamos a combinar. Eh, frote alto y, derivo. Entonces, eh, ¿qué sería? Este. Retroceso. Frote alto, o sea, es. Este. Porque, si se fijan, se combina estos dos. Que más. Eh. Este. Y, ¿qué más, qué más? Y. Eh. No sé. Este. ¿Por qué? Porque este es de, este, frote alto. Y. Y, creo que, ya. A ver. Veamos. Si. Combina bien, o no. A ver. Ahí está el combo. Ahí está. O sea, es sencillo de crear formaciones. Eso es lo bueno. Eh. A ver si con esto. Sí. Lo logro. Ya con esto le detengo a su. Es sencillo. Dentro de lo que cabe. Y ahí se vuelve a repetir. Bueno, es dependiendo de cada ronda y de cada. Probabilidades haya. De combo. Oye, creo que. Mientras más personajes. De. Que digan combo. O que hagan combo. Son las probabilidades que. Ay. Si no mal. Sí. Claro. Eh. ¿Qué más? Esto ya fue. Uno. Vamos con otro. Ahora. Va a ser con. No con retroceso. Sino con. Este. Flote alto. Ah. Lo siento. Que. Eh. No logro. Respirar un poco bien. Ah. Que se me vuelve a salir. Vaya teléfono. Este. Ah. Eh. Esto sería. Flote alto. Sí. Eh. ¿Qué más? Creo que. Ya. Y para esto. Funciona. Bien. Estar con Sasuke. A ver si. Si por aquí veo. Acá está. Sasuke. Hinata. Con Hinata. Es casi. Todos los mains. Tienen. Eh. Combo con Hinata. Si te beneficia. Mucho. A la hora de. Formar. Tus. Valga la remorgancia. Eh. Formar tus. Formaciones. Ya no sé. Ni hablar. Ni vocalizar. Ah. Eh. No. Gracias. Ahorita no. Ahorita no joven. Ah. Teléfono. Vaya que teléfono. Sabe. Que más. Ah. Ahí está. Este. Cucina. Es de. Eh. Que se me va el gallo también. Cucina. Es de. Flote alto. Y. Retroceso. Entonces. Si. Hay. Flote bajo. Creo que también. Retroceso. Flote alto. Bueno. Ahorita vamos a ver. Si le veo. En el combo. Ahí está el combo. Bueno. Es un combo. Pues. Largo. Está bien. Por bien. Dentro de lo que cabe. Está. Bastante. Bastante. Aunque. A Hinata. Le podríamos. Intentar ya. Al hogar. De. De. Filo. Entonces. Si. Ahí ayudaría mucho. A la hora de su protección. Es esto. Está bien. Está bien. La formación. Pero. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bien. Está bien. Dentro de los ataúd. Está bien. Vamos a salir. Vamos a salir. Listo. Este. Ahora. La última formación. Que. Voy a crear. Esto es aleatorio. O sea. Realmente. Yo no supe de estas formaciones. O sea. Yo no sé. 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 Esta formación. Y la anterior. No la sabía. O sea. O sea. Edgar no. No. Ni en cuenta que. Pues. Se hacía combo. Pero bueno. Vamos al último. El último. El último. Que quito. Que no se puede. Pero. Casi lo quito. Eh. 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 Allí. Si es muy. Muy factible. Eh. Eh. Tenerlo. Y. Salir en informaciones. ¿Por qué? Porque. Te ayuda mucho. Pero. No es como que. Como. Gara. O como. Hidan. Que es. Gua. De un. Solo Jutsu. Dependiendo de. De. Cuanto. O sea. De. Ni en el. Yutsu. Eh. Va a ser de daño. Entonces. Si. Dependiendo de eso. Va a ser muchísimo más. Si lo mejoras tú. Entonces. Gua. Es. Una locura. Hasta incluso. Puede matar a un. Enemigo de. De. 12.000 de vida. Si lo mejoras. Y. Tienes. Al nivel 5. De. Humor. Entonces. Si. Sale factible. Creo. No. No. Sé aún. Creo que hasta. Lo tengo en el nivel 5. Y nace. Es que. Es que. Si. Hace mucho daño. Eh. Que más. Filo. Viento. Este. Es. También. Es. Muy. 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 Factible. Eh. Y. Ayuda mucho. Entonces. Humor. Vamos a ver. Una formación. Ante él. Eh. Este es. Ay. Aguanta. Ok. Eh. Retroceso. Y. Ah. Retroceso. Nada más. Ok. Entonces. La serpiente. No nos ayuda. Ah. Qué pesada. Bueno. A ver. Eh. Este. Por ejemplo. Sí. Eh. Me. A ver. Retroceso. Entonces. Alguien con retroceso. Eh. Ya sé. Vamos a volver a poner a Hinata. Aquí. Esta de aquí. Retroceso. También. Qué más. Qué más. Qué más. Retroceso. Eh. No se me ocurra. Alguien. Eh. Ah. Eh. Aguanten. Aguanten. Que no se me ocurra. Alguien más. Eh. Creo que este tiene. Mmm. A ver. No sé. Si queda bien. O queda mal. Veamos. Veamos. Ah. No. Puse mal. Da igual. Muy bien. Eh. No. Muy mal. Muy. Muy. Muy mal. Vamos a ver. Otros más personajes. Otros más nichas. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud aunque aunque lo que puedo hacer ahorita que lo pienso es esto sí a ver si me sale a ver si a ver si sale o si no pues ya ni modos espero y salga y si no pues más o menos y bueno Pero hizo 3.000 de daño Ala que poderosa Mola chaval Creo que ese ya sería el último Me lo inventé así O sea, ni en cuenta Que hacía combo, pero bueno Vale, creo que eso Ha sido el día de hoy Espero y les haya servido De guía O no sé, a lo mejor Y sí, a lo mejor y no, no sé Estuvo chido la verdad Crear formaciones así Porque sí, o sea Realmente pues No soy un experto, pero tampoco soy un loop Que acabo de De iniciar ayer O sea, no Ya tengo varios meses, hasta incluso un año Que he jugado Y pues bueno, la práctica Creo que ese ha sido El día de hoy Espero y les haya gustado Nos vemos En el siguiente video Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!